A portas de concluir el segundo periodo lectivo del 2013, ha sido ardua, amplia y muy movida la agenda académica de nuestra Universidad Militar Nueva Granada. A continuación, un resumen de las actividades más importantes que se llevaron a cabo durante esta semana. Y por eso es que les muestro que la visibilidad en otros organismos puede ser un gran valor para vuestras carreras. Entre el primero y el cuatro de septiembre de este año se realizó la reunión regional de ramas estudiantiles TRIPR 2013 en la ciudad de Medellín. Este encuentro convocó a los representantes de la rama estudiantil a una de las asociaciones de estudiantes y profesionales más grandes del mundo, llamada IEEE. El IEEE es un instituto de profesionales en ingeniería que existe desde hace más de 100 años, que está difundido por todo el mundo. Significa Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Su función es promover el avance de la tecnología, realizar estándares e incentivar el espíritu de liderazgo e iniciativa en los estudiantes de las diversas universidades de todos los países. Y que en esta oportunidad convocó a los miembros de las ramas latinoamericanas. En el caso de nuestra casa de estudios, cinco estudiantes de la Facultad de Ingeniería viajaron en representación de la rama de la Universidad Militar Nueva Granada y obtuvieron dos premios por las ponencias presentadas en el evento. Bueno, nosotros fuimos en representación de la rama estudiantil y triple E de la Universidad Militar a Medellín a lo que se llama reunión regional de ramas y triple E, es decir, es el encuentro anual en donde todas las ramas o la gran mayoría de ramas de Latinoamérica se encuentran para compartir qué actividades se están realizando, cuáles son sus objetivos, cuáles conferencias, concursos o este tipo de actividades se están haciendo. y nosotros cinco, tres niñas y dos muchachos fuimos a representar a la universidad y nuestro objetivo en primer lugar era conocer este tipo de eventos porque nunca habíamos asistido y en segundo lugar mostrar cómo había crecido la rama de tal forma que pudiéramos obtener algún tipo de reconocimiento de los que dan en este evento. La rama estudiantil y triple E de la Universidad Militar Nueva Granada es un espacio creado y administrado por estudiantes y para estudiantes, bajo la figura de una asociación estudiantil avalada y auspiciada por la universidad. Los integrantes de esta asociación pueden interactuar, participar en eventos académicos y culturales y sobre todo desarrollar sus proyectos e ideas y afianzar habilidades, destrezas administrativas y de liderazgo a través de la infraestructura y el apoyo de la organización y sus miembros. La rama estudiantil y triple E UMNG fue fundada en el 2005 y la oficina que saca en el cuarto piso del bloquee funciona desde el año 2009 durante la junta directiva de la rama que fue liderada por la estudiante Pauline Gama de Ingeniería en Telecomunicaciones. La rama y triple E es una de las asociaciones más grandes del mundo. Sus cuarteles centrales se encuentran en la ciudad de Nueva York y a nivel mundial tiene extensión y asociaciones que agrupan a sus miembros en 10 regiones, siendo la número 9 la correspondiente a los países de América Central, del Sur e Insular, con excepción de Jamaica. Haciendo también con estas de Centroamérica, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la UCA, que es la Universidad Centroamericana de El Salvador, la Universidad de Costa Rica de Costa Rica y la Universidad de Panamá y además otra que se ha sumado y que ha agregado varias sedes, que es la Universidad Tecnológica de Panamá. El geocenso es la unión o la red de muchos expertos en geoinformación censal. Geoinformación censal es información que está geográficamente referenciada, lo que sería georreferencia de información, en el contexto del censo de información de población, etcétera, etcétera. Es una información muy rica y se aplica a muchos campos y eso nos ha animado a venir a las universidades y a ir a muchos lugares donde eso es interesante, no sólo para tomar decisiones, sino también para hacer desarrollos como apps y APIs y cosas que pueden mostrar realidades que todos necesitamos ver. La reunión realizada en Medellín durante los cuatro primeros días de este mes reunió a los miembros de las ramas de todas las universidades de la región 9. Al evento asistieron casi 200 participantes, de los cuales cinco estudiantes de ingeniería de nuestra casa de estudios viajaron en representación de la institución. Yuli Vanessa Torres, Cristian Dario Segura, Laura Marcela Perdomo, Andrea Carolina Carrillo y Camilo Andrés Hurtado. Porque vamos a darle a quien sea responsable de cada una de las sedes un tipo de apoyo publicitario y también como un cariño profesional de que tengan este tipo de cosas y es lo que hemos venido haciendo. Así que seguimos adelante y les agradecemos ya a toda la universidad. El primero de los premios fue obtenido por los estudiantes Cristian Dario Segura del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones y Yuli Vanessa Torres del Programa de Ingeniería Civil, quienes participaron en un reto del grupo ZIC, una sección de la rama que se dedica a estudiar y reflexionar sobre la difusión de las tecnologías para ayudar a la humanidad. Pues participamos en cinco concursos, dos de ellos los ganamos. El primero fue un concurso del caso de éxito en el cual se presentó Camilo, que era el caso del miembro invisible. El segundo premio obtenido por la delegación neogranadina se obtuvo en el reto de casos de éxito, en el cual las ramas debían presentar ejemplos de actividades o procesos que consideran un caso exitoso dentro de su institución educativa. El caso presentado por nuestros alumnos fue cómo superar el síndrome de miembros invisibles en una rama estudiantil. El segundo reto que se ganó fue un reto de caso humanitario, en el cual se presentaron Yuli Vanessa Torres y Cristian Segura, en el cual les presentaron una situación de sequía y ellos presentaron solución a ese problema. Cualquier estudiante de cualquier programa académico puede hacerse partícipe de esta organización, cuya oficina se encuentra en el cuarto piso del bloque E de la calle 100. El único requisito es tener tiempo y ganas de participar en actividades y proyectos de una de las organizaciones más sólidas y con mayor proyección en el ámbito universitario. Esperamos que este sea uno más de los eventos que viene realizando la rama, pero que sea uno de gran impacto y que comience una serie de nuevas actividades en lo que queda este año y en lo que va a ser el próximo año. ¡Gracias!